Duelo por equipos. 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 Nuestro UAV está sobre la zona. Duelo por equipos. 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 Lanzando una cegadora Cambiando los cargadores Cambiando los cargadores Cegadora Estoy recargando Aquí viene Voy a recargar Son unas cargas perforadoras Recargando Lanzando una granada cegadora Va una granada cegadora El enemigo se aproxima Uso una carga perforcenadora Lanzada Te cubro la retaguardia Drone de los dos Aquí viene Un granada Tengo una granada Solicito reconocimiento Recibido UAV en línea Y sobrevolando Misión cumplida Estupendo trabajo ¡G! 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 ¡Gracias!